Y todo cambia baby, el tiempo pasa rápido Desaparece, si vuelve, si Todo esto, comienza en Bogotá, bajo sitio de rap, diálogo De abajo arriba, en el gueto fumo, hierba, hierba, sin distraerme Cuando camino por esta escadies, consigo conocer, soy un mundo distinto Libertad del universo, clama sobre esto, ninguna duda, adiós En la liberación, al frente, este golpe, posteriormente pienso Soy un reloj, que en algún momento acabará mi tiempo Al agua o a fuego, se cambiarán los tiempos de la causa Y ahora la vida es rara, se van días ásperos y esto Nos vemos a bajos, ahogados, a veces huimos de la realidad En el momento estamos perdidos en ella El sector, guerra, enemigos, no son lo suficiente La jungla que ha dejado, un movimiento Soy el mico de hierro, en esto Todos somos hambrientos para las drogas Las armas y el dinero, no es esto Quien acaba nuestras vidas Somos nosotros quienes fumamos estos negocios Estamos atravesando el futuro Guerra inevitable, el gobierno malgastando impuestos Se enojó a tu policía, es el juego Esquivar el 24, rap severo Dale play y juega La situación es buena, encima de la tarde Llega la noche deseado Vivo o muerto, mi vida ha acelerado Muchos años somos puntos negros Fijados en espacios blancos Al hacer la libertad se desata el combate Al acto el mundo le pone letra a esta canción Somos soldados del hip hop Revolución, resolución, acción, reacción Lo que sea, crimen o paz No dejo solos en la parte posterior Esto es sencillo, el mundo es sencillo El occidente abriendo al este brillo Honor al mundo, observa los productos químicos Y todo nos lleva al mismo destino El infierno en vida Tú decides donde todo termina O donde todo inicia Así es la vida Así es la vida Así es la vida